Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo El cual es algo especial o muy especial para mi Porque bueno, por fin hemos llegado a los 100 suscriptores Y bueno, parece una pieza pequeña Pero realmente para mi es algo importante Espero que esto sea un antes y un después En mi carrera como yo tuve Y bueno, digamos Voy a hacer un reto por haber llegado a los 100 suscriptores En el cual voy a matar a 100 zombies seguidos Parece algo fácil pero ya veréis que no lo es Pero bueno, mira, vamos a empezar Bueno, vamos a liar Tengo que daros las gracias Por haberme apoyado y haber logrado llegar a este punto Y nada, a partir de ahora espero que Sigáis disfrutando con mis vídeos Y bueno, vamos a liarnos Es gracioso que siempre que uno busca zombies Es cuando no aparece Pero bueno, mira, aquí Vamos a ver Uff, empezamos bien Ahí, ahí Ahí, ahí No, no ha caído ya Y ahí va el segundo Ahí viene otra corriendo a morir Ahí está Toma boca Bueno Sin comentar de este juego Es un juego más o menos Antiguo entre comillas Porque tiene un añito Un añito creo que lo ha hecho ya Y bueno Se lo vamos a dejar en paz Que nos puede machacar Sí, un año más o menos tiene O algo más Y bueno Es un pedazo de juego Unos gráficos impresionantes Y yo lo tengo en PC Que es como yo subo todos los juegos Juegos en PC Pero tanto en Play 3 Play 4 Xbox 360 Y Xbox One Son la auténtica pasada Y en ordenador Con una buena gráfica Ya es increíble Yo tengo una buena gráfica Pero no Tanto como para tirar de este juego En Ultra Tengo una Una API Una 7,8,5,0 De 2 gigas Y 256 Que ya es bastante buena Y aún así En este juego En El Assassin's Creed Sindicate Y bueno Los últimos que están saliendo Se me queda Justita Casi corta Así que voy a ver Si consigo Pillarme Una R9 Una 2,90 Una 8 gigas Vaya Estaba hablando De descuidado Y me ha faltado Bueno Para que veáis Que realmente Voy a hacer el reto Voy a dejar las muertes Que pueda tener Y de más Vamos a volver a empezar A ver Vamos allá A ver 1 2 3 4 5 Esta 6 Bueno Ya veis Que voy Haciendo un poco De la luz Y lo que viene Realmente Es así Que de ventilar No los voy a contar Todos Así Sería aburrido Pero bueno Tiene un montón De modalidades De juego Encima ahora Le he sacado Una nueva versión Con un DLC En el cual Puedes Competir Con coches Bueno Mejora un montón De cosas Que lo tengo pedido En el skill Y ya Así que En breve Bajaré Varios O sea Subiré varios Varios Vídeos Para mostraros Como Todavía No me voy a la matar Llevaré Unos 20 Zombies Más o menos Vamos a lanzarle Una estrella Mierda ¿No? Se me ha olvidado cambiar Tenía el gancho Y me Suicidado Contra el bicho Ese Bueno No los voy a A contar Todos Lo que voy a hacer Es poner Alguna música Chula Mientras Veis el vídeo Y nada Al final Cuando los tenga Todos hechos Os lo diré Y nada Muchísimas gracias Por estar aquí Y por Poquito a poco Ir realizando El sueño De Un capullito Como yo Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Y con esto hemos acabado. Por fin hemos matado a los zombies. Espero que no se os haya hecho aburrido. De hecho lo que voy a hacer es acelerar el video. Lo voy a poner al doble para que se haga más. Se convierta en unos 10 minutitos y vosotros estéis contentos. No se haga largo. Y nada, espero que habéis disfrutado mucho con la matanza de zombies que acabamos de realizar. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!